Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo, me duele mi corazón, ay, déjase lo bien contigo. Ay, déjase lo bien contigo.